¡Ay, señoras y señores! Después dicen que esto es fácil. Sí, mucha gente dice, ah, se ganan los chavos fácil, porque eso es sentado y... A la verdad que bregar con los políticos no es cosa fácil, no es cosa fácil. Pero ya uno ha corrido un poquito el camino, ¿verdad? Ha corrido un poquito el camino. Aquí está Roberto Rivera otra vez con nosotros, ya en la parte final del programa. ¿Cuál es el tema que tú vas a traer hoy? Una de las cosas, estamos en el medio de octubre. Por ahí viene Halloween, y Halloween no es solamente una celebración para los niños. Es una celebración pagana. Sí y no. No, ¿cómo que sí y no? La fiesta y la fecha coinciden con un origen pagano, pero eso no significa que había fiestas de convergencia que coincidieron. Es como Navidad. Navidad no es una fiesta de origen pagano, pero el 25 también se celebra una fiesta pagana del solsticio de invierno. No significa que una es la misma que la otra. Anyway, tú lo dices por el Día de los Muertos, las disfraces. Por eso es una fiesta pagana. Hoy en día es más que eso. Hoy en día no solamente es un motor económico en esta época, sino un espacio para que los nenes se vistan como sus superhéroes, pero no se limita a los niños. Lo que te voy a hablar hoy es del cosplay. El cosplay es literalmente adultos totalmente funcionales que se disfrazan, pero no con disfraces comprados en cualquier tienda, sino que preparan una imagen de su personaje de televisión, de videojuegos, de cómics, de las películas favoritas, y preparan todo un maquillaje, incluyendo vestimenta, vestuario, como si estuvieran en la película, para disfrazarse. O sea, ¿pero es un disfraz o es un maquillaje como si fuera un disfraz? Las dos. Porque ellos se disfrazan utilizando maquillaje y piezas hechas de verdad, en el caso de los personajes que tienen armamento, armaduras, cascos, para proyectar, personalizar ese personaje. Por ejemplo, en Puerto Rico hay unos eventos de geeks, ¿verdad? Gente que sigue los cómics, los videojuegos y las series de televisión, y la gente va vestida de su personaje favorito. Pero a la misma vez hay competencias de esto. Y obviamente, cuando llega la época de octubre, que por causa de Halloween todos tenemos la excusa de hacerlo. Una fiesta de disfraces. Una fiesta de disfraces. Pues aprovechamos y el cosplay como tal, en vez de ser esta cuestión comercial que se hace en los eventos o en las ferias, pues tiene un poquito más de appeal al público. O sea, por ejemplo, para el que no está viendo por televisión, que no está escuchando radio, yo voy a tratar de hacer la descripción. Tú viniste hoy al programa disfrazado, tú traes ropa, que obviamente esa es la ropa. Y lo que estamos viendo, entonces, es el maquillaje del disfraz que tú tienes. Yo llego aquí como Captain America. No tengo los seis pies ni nada de eso, pero yo llego disfrazado con el escudo y tratando de imitar a Captain America. Con lo que diferencia un cosplay de un disfraz regular es, digamos, el nivel de seriedad que se le da, que cuando yo llegue, tú veas a Captain America, por decir, un personaje ya hecho. Y esto se hace en competencias, se hacen reuniones, se montan equipos, porque de la misma manera que hace falta cierta disciplina y talento para poder habilitar este tipo de cosplay o disfraces, digamos, profesionales, pues eso mueve el motor económico. En estos días hay ferias de belleza que vienen por ahí y son campos fértiles para toda esa comunidad. Es sumamente interesante. Me están diciendo los muchachos que tú dices Captain America para ti, pero como que no cae. Sí, muchachos. Con mis cinco pies cuatro pulgadas. Eso es lo que me están diciendo. Con suerte el puño de Jorge. Y cuidado. Y cuidado, bueno, viste, el de verde. ¿Y hay mucha gente que sigue este tipo de eventos? Sí, sí. En Puerto Rico hay una comunidad pequeña, pero sumamente leal. Como en todos lados, es un nicho en donde los maquillistas, que tienen un talento mucho más variado que solamente el cosplay, pueden dejar correr sus proyectos creativos. Un maquillista que está entrenado profesionalmente para hacer novias, eventos de gala y ese tipo de cosas, pues en un momento como en este, octubre, Halloween, la feria, puede hacer un proyecto de su personaje favorito de televisión, de videojuegos, de cómics o de películas, y divertirse, pero a la misma vez puede hacer chavito. Ah, mira, oye, qué chévere, que nido. O sea, que si fueran a hacer una personificación mía, sería casi un profesor naughty. Casi, casi. Esa es buena. Me gustó esa, ¿verdad? Tú tienes buena mente para eso, exactamente. De hecho, Si fueran a hacer una tuya, podría ser, déjame ver. Magú. ¿Ah? Es Magú. No, Magú, no, porque tú no sabes espejuelo. Ah, bueno. Gagsú sí puede ser. Gagsú, bebé, bebé, me la patea, Dios mío. Era el de los pingamines chiquititos. Exacto. O, o, si no es Gagsú, la hormiga atómica. A lo mejor, ¿eh? Te ponemos casco. Eso es parte de esto. Tío, esos son personajes, esos son personajes. La diversión y la camaradería reina en estos proyectos, porque como todos los maquillistas y las personas que participan en esto, que no solamente los maquillistas, las modelos también tienen una comunidad de cosplayers. Cosplay. Tienen este sentido de diversión y entretenimiento, aún cuando están compitiendo uno entre otros. Y hay personas que se ganan millones de dólares haciendo esto. ¿Cómo que millones de dólares? En Estados Unidos, más que en Puerto Rico, hay ferias grandísimas de videojuegos, de productos electrónicos, tecnología. Y en esas ferias se cotiza muy bien el tiempo de ese cosplayer, del maquillista, del equipo, ¿verdad? La modelo, el modelo y el maquillista que trae a la vida ese personaje. Obviamente, a más talentoso, a mejor sea el cosplay, más se cotiza el tiempo de esa persona. Y como todo en este mundo hoy en día, en la medida que ese talento famoso, que tiene un following grande en las redes sociales, endosa productos, pues los productos y las marcas le pagan por utilizar sus maquillajes, sus maquillajes, sus... Sí, que las redes sociales están quedando con el canto. Exactamente. Hoy en día, el que no está en las redes sociales, le guste o no le guste, está atrás. Porque hacia eso es que se mueve el mundo. El problema es, igual que en cosplay, no quedarse solamente en un nicho. En este ciclo estamos en la adolescencia de las redes. Tú dices, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es, en el caso de los políticos, estamos viendo mucho que se han concentrado solamente en las redes sociales y han perdido la capacidad de llevar su mensaje y su discurso, sus planes en largo formato, ¿verdad? De lo que serían los medios tradicionales. No, pero no lo han perdido. ¿Tú crees? No, no lo han perdido. Si el medio tradicional les regala el tiempo... Ah, bueno, no, no, no. Obviamente, ellos aprovechan para llevar sus mensajes por ahí y obviamente se van por las redes sociales. Definitivo. ¿A qué público tú quieres capturar? Al que no te está prestando atención. Es el que tú tienes que ir a buscar y atraerlo, porque el que está contigo ya está contigo. Definitivo. Tienes que buscar el que no está contigo. ¿Y qué hacen ellos? Se aprovechan, seguro. Van y utilizan para llegarle a otro tipo de público. Que es el que no los sigue. Pero si es el que los sigue a ellos, que es el público adulto, mayor, normalmente, ¿qué es lo que hacen esa gente? Claro. No, y a la misma vez, la gente está el camino de menor resistencia. Es como los ríos. Por donde menos piedras haya, por ahí coge. Los canales, los medios tradicionales, también tienen que integrar las redes sociales para hacer alternativas completas y poder llevarle a la audiencia, a lo que ellos quieren, que al final es contenido. Bueno, gracias, Roberto Rivera. Gracias a ustedes. Que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.